Bueno, buenas noches, mi nombre es Omar Fajardo y este es el segundo video de la lista de producción de convergencia y divergencia de sucesiones entonces tengo que a sub n es igual a menos 1, a la n menos 1, por n sobre n cuadrado más 1, bien si nos damos cuenta, aquí tenemos lo siguiente, por ejemplo, ¿quién sería a sub 1? o sea, a sub 1 sería, ¿dónde está la n? poner 1, sería, vamos a ver, ¿quién sería a sub 1? sería menos 1 a la 0, por 1 sobre 2, porque 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2 eso me quedaría menos 1 a la 0, que es 1, 1 por 1 es 1, sobre 2, o sea, 1 medio si yo hago a sub 2, me quedaría menos 1 a la 1, por 2 sobre 5, o sea, menos 2 sobre 5 y si yo hago a sub 3, va a dar positivo, a sub 4 negativo y así sucesivamente ¿para qué yo hago esto? simplemente para que ustedes verifiquen que cada término de la sucesión va a ir cambiando de signo va a ser un signo positivo, un signo negativo, si hacen a sub 3 va a dar positivo, si hacen a sub 4 va a dar negativo, así sucesivamente esta clase de sucesiones, ¿cómo se llaman? se llaman sucesiones alternantes o sea, que el signo va a ir cambiando, siempre de más a menos, de más a menos, así sucesivamente entonces, estudiar la convergencia o divergencia de esta sucesión que está aquí es equivalente a estudiar la convergencia eliminando la parte alternante o sea, yo esta parte, que es la que me hace cambiar de signo, la puedo ignorar y simplemente puedo trabajar con n sobre n cuadrado más 1 y estudiar su convergencia o su divergencia, ¿bien? entonces, ya sabemos, siempre que una sucesión tenga una parte alternante yo la puedo ignorar y puedo trabajar con lo demás entonces, va a ser equivalente, si esto converge, también converge todo esto si esto diverge, también diverge todo esto, ¿bien? entonces, aplicaré el límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión y me voy a dar cuenta si converge o diverge entonces, si llego a ese límite, arriba me da infinito, abajo también me da infinito entonces, es una determinación me tocaría aplicar hospital, sería el límite cuando n tiende a infinito la derivada de n, que es 1 la derivada de n cuadrado, que es 2n la derivada de 1 es 0 me quedaría 1 sobre 2n ojo, el límite es al infinito infinito por 2 es infinito un número entre infinito es 0 el límite es al infinito entonces, tenemos diciendo que la sucesión que está aquí converge, ¿hacia dónde? hacia 0 por lo tanto, esta que está aquí, también converge hacia 0 ¿bien?